La Comisión de Dictamen dio a conocer que en un 90% está listo el proyecto sobre la Ley de Colaboración Eficaz, herramienta que servirá para la impartición de justicia y la llegada de la CICI a Honduras. Estamos en un 90%, estamos casi por terminar, son los últimos 7 u 8 artículos que nos faltan y ya con esto concluiríamos este dictamen. A las 2 de la tarde de hoy, miércoles, el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI se reunirá con la señora Alice Chalkerford para dialogar sobre el tema de la llegada de esta misión a Honduras. Necesitamos avanzar y ojalá que podamos hacerlo de la forma más pronta porque es una necesidad del pueblo hondureño que venga a un organismo internacional a investigar cómo se han dilapidado millones y millones del pueblo hondureño. El primer capítulo en el tercer debate de la Ley de Archivos fue aprobada anoche en el Congreso Nacional. Tenemos nuestro patrimonio cultural pero ahora vamos a fortalecer lo que es el archivo general para tener en cada una de las instituciones un soporte documental que le permita a la ciudadanía evaluar. Y también cuando lleguen nuevas autoridades no perder esa gestión por falta de documentos. Como bancada hemos decidido apoyarlo porque hemos dicho siempre, tenemos un mensaje coherente, nosotros vamos a apoyar todo lo que venga a fortalecer la institucionalidad del país. En segundo debate fue leída anoche la polémica Ley de Defensa y Seguridad, la cual diferentes bancadas continúan con su postura de no apoyar dicha ley. El secretario del Congreso Nacional dio a conocer que se incorporarán en el tercer debate hoy todas las recomendaciones de las diferentes bancadas que se opusieron en el proyecto anterior. Para que incorpore a dicho dictamen en el momento que lo vayamos a presentar, el tercer y último debate y lo vayamos a aprobar, que incorpore todas las sugerencias que hemos escuchado tanto el día que se leyó el primer debate de la bancada del Partido Liberal, como también sugerencias que la compañera Fátima Mena, entendemos de la representación de la bancada del PCH, hizo sobre el mismo dictamen que se leyó en primer debate. Poniendo este segundo debate a discusión, a la fuerza, porque no tienen los votos, eso es lo primero. Segundo, Alex, esta ley es grave, esta ley viene a atentar contra el Estado de Derecho, contra la democracia y contra la libertad de prensa y libertad de expresión. Tiene en el artículo 15, lo van a leer, le da independencia al Consejo de Defensa y Seguridad para denunciar, acusar y detener al que sea considerado una amenaza contra la seguridad del Estado, escucha bien, independiente del Ministerio Público. Y quienes van a ser consideradas amenazas según el artículo 5 del dictamen, los medios de comunicación, los políticos, sectores privados, las iglesias, que manifestemos nuestro rechazo y nos manifestemos en contra de acciones de este gobierno. La bancada del Partido Liberal de Honduras se presentará hoy un nuevo proyecto de defensa y seguridad, el cual espera sea respaldado por todas las bancadas y que el Partido Libertad y Refundación no continúe proponiendo que los diputados apoyen la ley que han enviado desde casa de gobierno. Le mandamos un mensaje al pueblo hondureño, estamos trabajando en un proyecto de ley que realmente reúna los requisitos constitucionales para el bienestar de Honduras en cuanto a este tema. Es como pasar de la brasa al bracero, así de sencillo, y sabemos que eso no puede ser, no lo podemos permitir. Nosotros hemos estado apoyando, ustedes bien lo saben, hemos apoyado en casi todo lo que el Ejecutivo ha mandado, pero definitivamente esto no lo podemos permitir, así como está elaborado. Los miembros de la bancada del Partido Salvador de Honduras están claros y no apoyarán en el tercer debate el proyecto enviado por la presidenta Xiomara Castro y el Ejecutivo. Estamos también muy claros que el Partido Salvador de Honduras, tal y como se leyó en esta noche, no acompañaríamos en este debate. Sin embargo, tenemos la confianza y la apertura que ha dado el secretario del Congreso Nacional al mandarle poderes a la Comisión para que recoja todas las sugerencias de todos los partidos políticos, de las bancadas en el Congreso Nacional. El secretario del Congreso Nacional dio lectura ayer al informe de la presidenta Xiomara Castro sobre la convocatoria a la reunión de este día por parte de los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad, en el cual se espera la llegada del presidente Luis Redondo, aunque se ha notificado que se encuentra fuera de Honduras. Aprovecho la ocasión para reiterar mi más alta y distinguida consideración, Xiomara Castro Sarmiento, presidenta constitucional de la República. En segundo debate, diputados aprobaron ayer proyectos de auditoría en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, más conocida como la CRE. Diputados iniciaron ayer la socialización de proyectos en torno al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Opinión técnica encaminada a un proyecto de decreto para reducir la edad de cotización de 15, que actualmente es, a 10 años. Pero sorprendentemente nos encontramos con un informe en donde nos encienden las alarmas y nos dan a conocer la situación difícil que atraviesa y que a futuro podría poner en precario la seguridad social en nuestro país. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable como habla Televisión Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!